Tengo los regalos escondidos. Ya le he dicho a mamá que este año cocino yo. ¡Ay, hija, qué bien te veo! Estupenda, estás estupenda. Y cada año más joven y más guapa. ¡Mamá, has comprado las uvas! ¡Jo, pero si os dije que no hacía falta que trajeseis nada! Al final van a sobrar un montón de cosas. El marisco este año, carísimo todo. Mamá, deja eso, que te dije que lo hacía yo. Tú siéntate y atendí a la gente. Fatal. Cenamos bacalao con coliflor, del plato principal. Es innegociable. Bueno, no sé si viene la prima, la tía, la hija de la prima. Siempre hay alguien que llega tarde. ¿Vendrá el tío Pepe? Me imagino que sí, tampoco dijo nada. A 15 minutos de que se nos marche este ano 2020, a todos, a todas, querida Galicia, muy buenas noches desde Santiago de Compostela, de tus lugares más hermosos de este planeta, la Praza Dobradoiro, donde... Ya es Navidad y los días empiezan a crecer. Y voy a tener tiempo, voy a tener tiempo, voy a tener tiempo para verte a ti. Juntas hacemos algo para cenar. Y luego brindaremos, luego brindaremos, luego brindaremos por un año más. Soy una estrella que brinda al nacer, pero no sé decirte qué hora es. Hoy es temprano o no es temprano, Dios tampoco ha madrugado. ¿Dónde están las demás? Se han quedado congeladas. Tú te ves como muy fresca, después de la gran tormenta, con el toro y con la amenda. La meseta no sujeta. ¿Es temprano o no es temprano? Estás muy fino, estás delgado, con la piel aclimatada, con postura cultivada. Con gestos sincronizados, aspavientos ambos lados. Dime, ¿es temprano o no es temprano? Dime, ¿es temprano o no es temprano? Hace un día precioso. ¡Ay, sí, qué luz! ¡Qué feromonas! ¿Por qué no nos vamos del tirón y damos un paseo y luego compramos? Tengo resaca del champán y eso que era bueno. Ahí deja, ya voy yo. Ponte el lazo rojo de la abuela en el pelo, que te queda súper bien. Ay, no sé dónde está. Bueno, pues aunque sea el broche, pero luego que te dé un poquito de luz a la cara. Qué frío hace. Pero abróchate el chaquetón. Quiero que se vea el carseí. ¿Sabes? El otro día estuve viendo Cleopatra. ¡Qué mujer! Y mira esto. Le he comprado a mamá de regalo unas lentillas de color azul violeta. Me encantan para mamá. Ya está el tío abajo, corre. ¡Qué prisas! ¡Ay, que nos lleven en coche! Pues que se vaya oyendo él, nosotras vamos andando. Llegamos tarde. Vamos a andar, vamos a andar. Llegamos tarde. Llegamos tarde. Vamos a andar. Llegamos tarde. Vamos a andar. Llegamos tarde. En los pueblos de mi Andalucía, los campanilleros por la madrugada Me despiertan con su campanilla y con su guitarra me hacen llorar Y empiezo a cantar, y a lo oírme todos los pajarillos que están en las ramas se echan a volar Y a lo oírme todos los pajarillos que están en las ramas se echan a volar Menuda escuela para coger el roscón. A ver, que lo vea. Con menos azúcar estaría mejor Mira que flores más bonitas, nos las llevamos Paniculata, cebole, eucalipto... Me encantan para mamá Chao, chao, venga, saludos a todos ¿Quiénes son? No sé Ay, anda toma, sujetame esto Ay, parezco un árbol de Navidad Willy, hola Hola Villancico popular ahora Ay, del Chiquiritín Con el conjunto musical infantil Parchís Ay, del Chiquiritín Chiquiritín Oye, ¿y una más alegre? El de, uno más gitano El de, yo me remendaba, yo me remendé, yo me he hecho un remiendo, yo me lo quité O el que canta mamá ese, el de los pajarillos que me encanta Pajarillos que estáis en el campo Esa, 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 esa Buscando el amor y la libertad Mamá, ven, corre Recordarle al hombre que quiero Que venga mi rejo por la madrugada De mi corazón Yo lo entrego al momento que llegue Cantando las penas que pasarán Mira mamá, mira Yo lo entrego al momento que llegue Cantando las penas que pasarán ¡Vale! Tu risa mi cara Ya vi ya lucero El cristal se empaña A los de tu etra mamá Soy una estrella Que brilla en la piel Pero no sé decirte Qué hora es Soy una estrella Que brilla en la piel Pero no sé decirte Qué hora es La borrasca filomena Tomará carrerilla este miércoles Los reyes magos Van a traer a casi toda España Las nevadas más copiosas De los últimos años Estarán acompañadas Por una ola de frío polar Que nos dejará tiritando Con temperaturas de hasta 12 grados bajo cero ¡Vale! Que me han cancelado el viaje Por lo del temporal Ya, me lo imaginaba Lo estoy viendo ahora Yo tampoco me voy Que con las carreteras así Así no cojo el coche Es que no hay necesidad Pues nos quedamos Nos quedamos Decidido Mamá, nos quedamos Nos quedamos Dice que ya lo sabía Que al final nos quedáis Sí, nos quedamos Que sí, que al final nos quedamos Unos días más Es que con este frío No sé quiénes son los del coche Cuerpo astral Amén 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 Tchau